Hola amigos de YouTube, haciendo un nuevo video para el canal. Bueno, les enseñaré a duplicar las cosas. Bueno, si están bien este video, espero que se suscriban, denle like y no estoy usando mod. Esto es para duplicar las cosas. Bueno, veamos. Bueno, veamos adelante. Este de esta parte son los que se pueden duplicar. Esto no se pueden duplicar. Este lado, veamos. Vamos primero cuál se puede duplicar. Agarramos dos. Solo con dos se puede. Apretamos porque está presionado. Tiramos. Dejamos presionado. Y vean cómo se empieza a duplicar. Bueno, los que se pueden duplicar son esos que tienen el numerito, el de que está aquí. El que dice ocho, solo son esos que se pueden duplicar. Se puede duplicar la tierra igual. Todos los que tengan el número arriba. Bueno, cuando les salga unos que no les pueda duplicar. Agarras, agarras, pones tres. Cuentas cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Volvemos a abrir. Agarramos dos. Dejamos presionado. Tiramos. Vean cómo se empieza a duplicar. Veamos con los que no se pueden duplicar. Bueno, vean. El casco no se puede duplicar. Porque no tiene el numerito arriba. Nada, por el estilo no se puede duplicar esas cosas. ¿Vieron? Bueno, espero que les guste esta cosa. Este video, espero que les den like. Bueno, eso es de petito. Eso no se puede duplicar. Bueno. Gracias por ver este video. Denle like. Suscríbanse. Gracias.